Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy voy a reaccionar a un video que ustedes me han recomendado, así que muchas gracias. Este video es acerca de los avances que tiene el Aeropuerto Internacional en México Felipe Ángeles y bueno, pues vamos a ver cómo va la cuestión. Yo ya había reaccionado a un video acerca de los megaconstrucciones, de los avances de estas megaconstrucciones, pero en esta ocasión va a ser específicamente del Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, antes de que empecemos con el video, les quiero comentar que prontito viene un video en donde les voy a presentar a mi familia. ¡Uuuuh! ¡Por fin! Ya que siempre les he hablado de que mi mamá, bueno, colombiana, está casada con un mexicano que él viene de Puebla. Él llegó acá cuando era niño, pero bueno, su familia y él vienen de Puebla. Así que por fin, por fin voy a traer a mi familia acá al canal. Tengo pensado armar el arbolito con ellos, ya que bueno, viene una época navideña familiar y también les presentaré a los dos retoños al producto de ese amor México colombiano. Y es que ellos tienen dos niñitos, una niña y un niño, obviamente mis hermanos. Entonces me alegra poderles por fin presentar a mi familia, a un pedacito de mi familia, a mi hermano Santiago, ya lo conocen también. Yo he reaccionado con él en algunos videos. Así que pendientes por ahí, pendientes que ahí estaré presentándoles a mi querida y amada familia. Por otro lado, para los que me han preguntado que por qué ando así tan cubiertica, es que ha llegado el frío. Ha llegado el frío aquí a Nueva Jersey. Yo soy la más friolenta del mundo, entonces en estos momentos ustedes no me ven, pero yo tengo aquí un pantalón calientito, las medias, cual viejita, siempre con frío. Entonces esa es la razón por la cual me van a ver como lentamente me voy cubriendo cada vez más. Para los que están conmigo desde que yo abrí el canal, yo creo que se han fijado justamente en eso. Y es que cuando yo empecé el canal estaba como cubiertita porque eso fue como en febrero y a medida que iba llegando el verano me iba quitando más la ropa. Bueno, tampoco así, pero ya después me ponía blusitas más, obviamente, pues un poquito más escotadas, que los shorts, que la falda. Entonces eso va a volver otra vez hacia estar cubierta precisamente por el clima. Hoy ya estuvo nevando. Entonces solamente les quería contar ese dato por ahí. Y bueno, al final les voy a dejar un saludito. Vamos a volver a los saluditos que los tenía por ahí olvidaditos para que estemos pendientes también con esa parte. Así que bueno, empecemos. Conociendo México, el canal de YouTube. Ahí está la descripción para que vayan y lo sigan. Bienvenidos a un nuevo video. de Conociendo México, en esta ocasión te traemos estos nuevos avances del interior del aeropuerto Felipe Ángeles. Me gusta la voz de quien está agarrando el video. Venimos por la entrada. Así. Dice aquí el ingeniero que tiene el mismo diseño que la terminal de Turquía, de un aeropuerto muy moderno. Todo esto va a ser para la documentación, para los filtros de acceso al aeropuerto. Y miren, es enorme esto. Aquí van a estar estos filtros de acceso. Miren, allá está el calendario azteca. Ya una vez que pases los filtros de seguridad, vas a ver ese calendario azteca. Y ya son las salas de última espera. Acá, salas de última espera, donde va a haber restaurantes, tiendas y demás. Todo eso. Como ven, miren, este aeropuerto está siendo diseñado, construido por los ingenieros militares, con más de 30 mil civiles. Es decir, no son soldados los que están construidos, a los trabajadores que ves ahí. Son empleos directos que se han generado. En este momento hay más de 30 mil. Pero han transitado por aquí más de 128 mil trabajadoras y trabajadores, para la construcción de este aeropuerto. Que tiene instalaciones de primera, que tiene tecnología de punta. Este aeropuerto no se va a cerrar por neblina. Aquí van a poder aterrizar por instrumentos, cualquier avión, incluso aviones muy grandes. Es impresionante. Están haciendo allá afuera, se alcanza a ver, un hotel que también están construyendo los ingenieros militares, que también estará terminado. Si ven, allá al fondo, por la ventana, se ve ese hotel, que estará ya construido en marzo. También va a estar listo, para que las personas que empiecen ya a venir aquí, en la operación del aeropuerto de Santa Lucía, puedan hacer uso de ese hotel, que va a ser operado por una cadena hotelera, pues, de prestigio. Entonces, la verdad es que está muy impresionante. No es un aeropuerto pequeñito, está enorme, y además va a tener un gran potencial de crecimiento, va a poder crecer muchísimo en los siguientes años, para poder solventar la demanda. Entonces, está súper bien. Miren, no puedo hacer el envigo, porque se me va la señal. A ver si nos invitan. Pero nosotros ya estamos aquí, visitando este hermoso aeropuerto, donde yo vuelvo a repetirlo, y no me voy a cansar de repetirlo. Yo me siento doblemente orgullosa, una por el presidente que tengo, porque genera con la construcción de este aeropuerto que la economía de nuestro Estado de México vaya mejorando. Y la otra parte por la que me siento orgullosa es porque el Ejército Mexicano está a cargo de esta magna obra, y, pues, es de primer mundo. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionada. Vean todos los compañeros, compañeras, que están trabajando. Ya pensé que ya no se iba a invitar a comer. ¿Esta parte de arriba, que es el otro piso? Esto lo activan a hacer las terracitas. Ah, terracitas. Este negocio fue con la terraza y está muy padre allá arriba. Una miquita, me siento, todo mi café, y tengo una mejor vista de todo el edificio que me da. ¿Y cómo... ¿Cómo se puede acceder a un espacio de renta para un negocio? Con el general Castillo. Con el general Castillo. A través del comité de la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A.D.C. Muy bien. Para que también si están interesados, pues puedan ustedes acceder a donde nos acaban de comentar. Y, este... pues hagan uso de todo, ¿no? Ahí venimos todos, miren. En hilerita. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Me gusta la decoración! ¡Ush! ¡Esos baños están increíbles! ¡Se ve muy grande! Obviamente en inglés y en español. ¡Oh! ¡Miren! Ahí les explican un poco también de la parte cultural. Un poco de los aztecas. ¡Oh! ¡Hasta para los niños que se entretengan! ¡Hallazgos en Santa Lucía! Me imagino que Santa Lucía es el nombre del área. ¡Qué es lo que dice! ¡Las super tiendas! De tremendas barcas del Bindio. Creo que se pronuncia. ¡Suscríbete al canal! 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 me van a contar. Pero bueno, ¿qué más les digo yo de este aeropuerto? Pues nada, increíble, de verdad que me gusta cómo resaltaron también la cultura pues de México en general, con todas estas piezas de arte, con estas esculturas, tanto pues de la cultura maya, azteca, la verdad que muy bonito, muy interesante, además de que le va a permitir a la gente no solamente pasar ahí por un aeropuerto y decir rápido voy para el siguiente vuelo que tenga que tomar o el siguiente destino, sino que se pare por un segundo y diga oh miren, qué interesante, a ver, leamos, qué significa, qué dice, aprendamos, muy chévere, muy muy chévere esa parte. Así que felicidades, me encanta, me encanta. Ahora pasemos a los saluditos por acá que ya los tenía como olvidaditos, ustedes díganme si quieren un saludito y con mucho cariño por acá están, solamente déjenmelo saber en los comentarios, no tienen nada más que hacer. Y acá tengo a Nazario Huerta, me dice, ¿y mi saludo para cuándo? Aquí está tu saludo para hoy. Él me dice que es mi vecino de Pittsburgh, dice que me desea un fin de semana, muchas gracias, igualmente a ustedes gracias por el apoyo, a ustedes gracias por los comentarios. Y también tengo por aquí a Abdon Sandoval, dice, desde Coahuila, México. Aquí está tu saludito. Nosotros tenemos un lugar en Colombia que se llama Huila, aquí ya le agregamos el Coahuila. Entonces, un saludito para ti, Abdon, muchas gracias por tu apoyo, por tus comentarios. Y gracias a todos ustedes por siempre estar por acá conmigo, darle click a los videos, de verdad que lo aprecio un montón. Ustedes ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil y es gratis. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima. ¡Chaito!